No tiene ninguna pelotraza de esa forma de... Coño, que lo choque, no le puede dar un toque, pana. No le puede dar un toque. Revientalo, chócalo, no joda. Pa' que se bajen pa' la mierda de una sola vez, pa' ver qué carajo es. Se bajan y no joda. ¿Es que ellos vienen con ellos? No. Mira, le está dando, eh. No puede ser que vayan con ellos. Puede ser, puede ser. El carajo está lleno de montes, de baños. Deja que la viva allá adelante. El chamo no lo deja trancar. Tiene que leer porque él tiene más taburros. Yo creo que la camioneta también es... La merú es del chamo, ¿viste? Buenas tardes. Mira, flaco, aquí nosotros estamos en Chirimena. Estamos saliendo de Chirimena y se están llevando a unos chamos. Se están llevando a unos chamos. Los robaron, secuestrados. Y nosotros vamos detrás de los carajos. Vamos un coñazo de carros detrás de esos carajos. Mira, 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 está allá. Mira la policía allá, ve. Mira la policía allá. ¡Páralo! 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 ¡Trácalo! 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 ¡Tienen gente ahí! ¡Tienen gente ahí! ¡No jodas, huevones! ¡Sácalo! ¡Son eso, son eso, son eso! ¡No! ¡Se bajaron ahorita con pistola, los tipos! ¡No, me van allá atrás! ¡Eso de ahí, bájalo de ahí! ¡No! ¡No!